Vamos a ver otro momento de la entrevista en el reclusorio Norte con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, preso desde 2001, sentenciado por lavado de dinero y narcotráfico. Como lo dijimos ayer, todos quienes lo acusaron fueron testigos protegidos. Le pedí que después de casi dos décadas de no hablar para una cámara de televisión, mandar el mensaje que quisiera. Esto es parte de lo que le dice, de lo que le pide al presidente Peña Nieto. Señor presidente, yo solo pido la aplicación exacta de la ley y la justicia, es todo. Y por favor, écheme la mano y ponga en orden a sus gentes que andan tratando de extorsionarme y que me han seguido tratando tan mal. Y por favor, quede claro que no voy al CEFREPS. Perdón. ¿Quiere seguir viviendo, ingeniero? Pues, ¿quién no quiere seguir viviendo? Le pregunto. Sí. ¿Quiere seguir viviendo? Sí. ¿Y seguir dando la pelea? Yo soy un hombre, pues, de pelea, pero lo he tratado de hacer siempre institucional. Ciro, yo nunca he estado litigando en los medios. Yo me he limitado a las autoridades. Pero, realmente, las resoluciones que se han dado son contraderechos. Hace rato decía usted, ¿quién me ha ayudado? Pues, nadie, nadie se ha interesado. Pero si se ve mi sentencia, si la revisan, se puede ver que es una aberración jurídica. Entonces, quiero seguir viviendo. Quiero que se conozca la verdad. Pero antes de eso, porque les estoy juntando las pruebas para volver a ponérselas. Y si aquí no lo reconocen, me voy a la interamericana. Antes de eso, solo quiero estar en mi casa para ver si estando cerca de mi esposa logro ayudarla. Trae un problema neurológico muy grave. Y tengo temor de que se agrave más. Quiero que se aplique la ley, le pide al presidente Peña Nieto. Quiere y lo hará obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y, además, dijo, andan tratando de extorsionarme. Así dijo Mario Villanueva. En otro momento de la entrevista, Mario Villanueva nos contó cómo lo habrían tratado de extorsionar en la cárcel federal de Morelos de donde salió en diciembre para ser llevado a la zona médica del reclusorio norte. Las extorsiones se habrían dado en la cárcel federal de Morelos. Villanueva acusa de extorsión al abogado penalista Carlos Prats Trafon. ¿Quién lo estaría extorsionando? ¿A nombre de quién hasta hace unos días, hasta la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación, fuera el comisionado del órgano de prevención y readaptación social, el señor Alberto Rodríguez? Mi hijo recibió una propuesta para ir a la casa y para que me atendieran primero aquí en el reclusorio, en un reclusorio de la Ciudad de México, se dijo. Pero había que dar un dinero. Y entonces esto lo propuso el abogado Carlos Prats Trafon en nombre del entonces comisionado, su amigo Beto, así decía él, Alberto Martínez, creo que es su apellido. Le dije yo a mi hijo... ¿Un dinero? ¿Cuánto dinero? Primero eran 13 millones de pesos y luego 26 millones porque me tardé en decirles que... Y ahí viene la extorsión porque vino la amenaza. Me tardé en decir que sí, pero ¿cómo voy a decirles que sí o que no? Pero le pidieron 13 millones de pesos primero, luego 26 millones. A mi hijo le piden los 13. ¿Quién, ingeniero? ¿Quién? Esta persona que acaba de mencionar, señor Prats. Carlos Prats Trafon. ¿26 millones de pesos? Sí. ¿No lo denunció? No lo he hecho y esta es primera noticia sobre ello. El acuerdo... Yo le dije a mi hijo, pues dile que venga a verme. ¿6, 13 y luego 26 para sacarlo de ahí y mandarlo a dónde? A una cárcel, a Quintana Roo, para venir a la Ciudad de México, ¿para qué? Podía ser a la cárcel de Chetumal para estar cerca de mi familia y que atendieran mi salud. ¿Y eso le iba a costar 26 millones de pesos? Y luego el trámite para la casa. El beneficio de la prisión domiciliaria. Porque es lamentable que yo tenga que pedir permiso para que me den dos beneficios que la ley me concede. El derecho a la salud, el derecho a estar cerca de la familia, cerca de la casa, en el reclusorio de Chetumal, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió cuando les dijo que no, que no les iba a pagar? ¿Se endureció el trato? ¿Qué pasó? ¿No les he dicho que no todavía? O sea, permítame, permítame, le explico. Me estoy riendo de mi propia desgracia. Y nos hace una explicación, precisa los nombres de estas personas y nos dice que no ha presentado todavía, no ha presentado la denuncia por esta supuesta extorsión. Dice que no lo vaya a hacer. Queda ahí su testimonio y dos nombres, el abogado Carlos Prats Traffon y, aunque ahí confunde el nombre, se trata del ex comisionado de Prevención y Readaptación Social, Alberto Rodríguez. Mañana veremos más de esta entrevista en el reclusorio norte con Mario Villanueva.